Vamos, vamos, voy a ser el primero en jugar aquí, o en jugar 3. Mira, déjame en el corazón. ¿Qué? Ay, es contra robots, pero hay que... Vos, seca el esparso. Dijo, ¿cómo lo conseguiste? Dijo, ¿cómo lo conseguiste? Dijo, ¿cómo lo conseguiste? Pero no va a poder jugar, porque... Estos son los locos. No sirven mucho el banco. Sí, sí, no se ven nada. Dómenos, po. Somblame, po. No, es este tipo. No, no se ven nada. Sí. ¿Qué pasa conmigo? ¡Gracias! 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 ¿Quieres una granada? ¡Gracias! Mira ahorita este tipo de rosa ¡Gracias! ¡Ambres no le sacan nada de uno! ¡A ver! ¡A ver! le corta la cabeza a alguien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!